Fa dos años, hace dos años, estaba en México y me pasaba del centro de Pachuca al lado de Ciudad de México para la playa y me hice unas fotos así con las luces allí también en la casita esa, digo, oye, con todas las llamas, los ángeles y arcángeles dicen, pero yo no lo tendría muy claro porque las llamas se les llama a unos seres que están en otra dimensión y que damos gracias a Dios, la luz del mundo, fuego, por todos sus regalos y su poder que nos da, de Dios y de las llamas, y yo digo, pues, mira, me ha encantado, me he hecho el cambio de look, voy a decir Violeta, yo soy la llama Violeta, transmutadora, la llama Violeta, y aquí la verde, la dorada, la roja, Uriel, suministro, Jesucristo le llama suministro, Uriel, arcángel, rojo y negro, Jason, ya le he cagado otra vez, que sí, es que, dejémoslo así, en un mundo de luz y de amor, para todos, me pongo mi corona de la reina, de Queen, descansa en paz, me voy a dormir.